Música Ahora vamos a mostrar los materiales que utilizamos para hacer la prueba de la tuberculina en los animales. Puntualmente empecemos, vemos jeringas que hay de diferentes tipos. Generalmente todas estas ya vienen, son automáticas, vienen graduadas a 0.1 mililitro, que es la dosis que se inocula. Tenemos agujas que son de 6.5, 5.5, se consiguen diferentes en el mercado. También se pueden utilizar jeringas de tipo descartables. Otro de los materiales que vamos a utilizar son los calibres. En estos calibres también hay plástico, hay metálicos para hacer la medición de los pliegues. Las agujas las mantenemos en alcohol para hacer la desinfección previa y durante las actividades. También utilizamos la tuberculina que tiene que venir refrigerada, la PPD bovina en este caso. Vamos a utilizar algodón o puede ser toallitas de papel o algún material que nos permita limpiar la cola si está muy sucia. Las planillas, estas planillas son las planillas oficiales que son elaboradas por el CENASA para el diagnóstico, donde se vuelca toda la información. Y finalmente algún material que nos permita cortar el pelo, como en este caso una tijera, para hacer la prueba cervical comparada en la tabla de cuello. Ahora vamos a demostrar cómo se realiza la prueba de la tuberculina o prueba intradérmica en el pliegue anocaudal. Tenemos dos opciones, hacerla en el pliegue anocaudal o hacerla en la parte cervical. Y cada una de estas técnicas va a variar su sensibilidad y especificidad. La prueba anocaudal es la más frecuente que se utiliza porque es muy práctica, porque no hay que agarrar animal por animal. Se pueden hacer todos los animales directamente en la manga. Bueno, lo primero que hacemos es levantar la cola. Acá tenemos a alguien que nos va a ayudar. Y vamos a hacer la limpieza de los pliegues para poder mostrarlos. Estos dos pliegues son los pliegues anocaudales internos, que son los que terminan en el ano, que se muestran muy bien acá en este animal. Seguidamente, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas del pliegue que vamos a inocular con un calibre. En este caso son dos milímetros lo que mide ese pliegue. Posteriormente, como habíamos visto con anticipación, en el otro video tenemos las jeringas automáticas, que ya aplican un volumen estándar, que es el de 0.1 mililitro. Lo que vamos a hacer acá, vamos a pinchar el pliegue generalmente de arriba hacia abajo, intradérmico, y vamos a gatillar para que se haga la reacción, que quede la tuberculina bien intradérmica. Si se fijan, en este caso no se hace bien la bolita porque a veces los pliegues son un poco más laxos. A las 72 horas, volvemos. Vemos el pliegue, lo palpamos para ver si hay alguna induración y volvemos a medir con el calibre el pliegue. Esto se haría entonces a las 72 horas. Y de acuerdo a las diferencias y a la presencia de o no de induración, es como uno termina interpretando la prueba. Gracias. 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 Gracias.